Desde el 24 de agosto y hasta el 15 de septiembre, la Vuelta se vive en Demarraje. Todos los días, desde las 10 de la noche, tienes una cita con la Ronda Española. La crónica, los protagonistas, todas las clasificaciones y la mejor previa del día siguiente en Demarraje. Sintoniza el mejor ciclismo del mundo en radio.acup.es, facebook.com barra ciclismo demarraje, en twitter, arroba demarraje web y en youtube, en el canal Radio Demarraje. No tienes excusas, desde las 10 de la noche, el mejor ciclismo se vive en Demarraje. Especial Vuelta a España 2019, en Demarraje. Especial Vuelta a España 2019, Demarraje, con Adrián Gilbregón. Ahí entran en el terreno de la verdad, 500 metros para línea de meta. Ya van pensando en esa victoria. Aquí de pronto ya entra otra de la energía. Miquel Nieve, a las 4 y 3 de la tarde. Se la van a jugar. Roma en Vardes, pastel difícil. En esa curva hay que jugarse en sprint. Qué grande eres, Alejandro Valverde, campeón del mundo. Con todos ustedes tengo el placer de presentarles Demarraje Especial Vuelta a España, aquí en ACUPER Radio. Les agradecemos que nos estén escuchando y que confíen en estas dos casas, en Demarraje y en ACUPER Radio, para seguir todo el ciclismo, todo lo que dé de sí. La Vuelta a España, un ciclismo, una Vuelta a España, que pueden seguir desde ya mismo, en radio.acu.es, en twitter, arroba, Demarraje.f, en youtube, Radio Demarraje, y en facebook.com barra ciclismo, Demarraje, en todos esos sitios. Nos pueden escuchar, nos pueden comentar, interactuamos con ustedes, nos pueden preguntar, como digo, comentar lo que les apetezca. Un saludo, de aquí les habla Adrián Gilbregón, sintonía de sumario, que esto es chandar. Sintonía de sumario en marcha para analizar, para contar, para poner sobre la mesa todo lo que tendrá que ver, o todo lo que nos ha dado, todo lo que trataremos en un programa correspondiente a la undécima etapa de la Vuelta a España. Partíamos desde Sánpala y hemos llegado hasta Urdax. No me atrevo a decir el nombre que acompaña Urdax porque no lo sé pronunciar, así que lo dejamos en Urdax. Lo siento, la gente de la zona, porque la verdad no sé pronunciarlo. Si alguno en los comentarios sabe pronunciarlo, le agradezco que me diga cómo se hace. En todo caso, una etapa que el pelotón se ha tomado de cierto paseo, ha llegado a 18 minutos, no como hace tres años que llegaron riéndose y en grupeta, pero bueno, pues sí que se la han tomado de cierto paseo. Ahora sí que hay que reseñar que hemos tenido una gran pelea por la victoria de etapa, que finalmente ha sido para Mikel Iturria, pero eso será momento de analizarlo más adelante, eso será momento de verlo más adelante, como digo, en nuestro programa de hoy, donde escucharemos a los protagonistas. Concretamente les cuento que tenemos a Mikel Iturria, el ganador de la etapa, a Jonathan Lastra y a Alex Aramburu serán los protagonistas que escucharemos en el día de hoy. Sí que son solamente tres, no ha dado tampoco para mucho más las declaraciones y la etapa, sobre todo en cuanto a esa victoria, porque los favoritos al final poco más nos pueden decir en un día como hoy, pero digo, sí que solo tenemos a esos tres, pero tendremos a Mikel Iturria completas las declaraciones que ha hecho la televisión española, así que tenemos, podemos decir, en gran estima y en gran amplitud a Mikel Iturria. Todo ello, clasificaciones previa de mañana en la llegada a Bilbao, a Bilbao, perdón, lo que ha pasado hoy, todo aquí en ACUP Radio, en Demarraje, en los siguientes 30 minutos. Desde el 24 de agosto y hasta el 15 de septiembre, La Vuelta se vive en Demarraje. Todos los días, desde las 10 de la noche, tienes una cita con la Ronda Española. La crónica, los protagonistas, todas las clasificaciones y la mejor previa del día siguiente en Demarraje. Sintoniza el Mejor Ciclismo del Mundo en radio.acup.es, facebook.com barra ciclismodemarraje, en twitter, arroba demarraje web y en youtube, en el canal Radio Demarraje. No tienes excusas, desde las 10 de la noche, el Mejor Ciclismo se vive en Demarraje. Evite ver mis seres mis iguales, pero grite y grite y ahora saben que somos caballos calopando en el desierto, la puerta del mar de mi lugar de nacimiento, la luz que me recuerda como volver a mi templo, para hacer nacer un nuevo intento. Especial Vuelta a España 2019, en Demarraje. ¿Buscas calidad al mejor precio y que sea tu segunda piel? Discover Sport es tu marca. En Discover Sport fabricamos ropa deportiva personalizada para un montón de deportes, fútbol, baloncesto, balonmano y además ahora especializados en running y ciclismo. No lo dudes, si quieres tu ropa deportiva personalizada de calidad al mejor precio, tu fabricante es Discobolo Sport. Visita nuestra web en discobolosport.com, solicita más información en el teléfono 670-31-8052, también en el mail comercial arroba discobolosport.com y si lo prefieres, estaremos encantados de recibirte en nuestra fábrica de Palencia, situada en calle Sevilla número 18, junto al punto limpio. Discobolo Sport, proveedor oficial de Demarraje. Especial Vuelta a España 2019, en Demarraje. ¿Qué ha pasado en la jornada de hoy? Llega la mejor crónica del día. Ahora que brindo con mi cabeza, que he puesto fin a nuestro cielo, mar y tierra, y ahora que nada me interesa de ti. Ahora que bailo sobre la mesa, que me he quitado los tacones de princesa, y ahora que ya me di la vuelta por fin. Vamos ya con una jornada, la undécima de esta Vuelta a España, que arrancaba minutos antes de la una de la tarde, una etapa que partiría desde Zampala, como les dije anteriormente, con destino, tras esos 180 kilómetros de recorrido, con destino hasta Urdax. Desde el inicio se iban a provocar varios intentos de fuga, hasta que finalmente se conformaría un grupo cabecero con opciones de victoria, y al final iba a quedar ahí, yo creo que lo sabíamos antes de que empezara la vuelta, que el grupo que se conformaría en la escapada iba a tener opciones de victoria, en este caso, 14 corredores iban a tener la opción de conseguir la victoria de etapa. En primera instancia, la fuga estaría compuesta por Jorge Arcas, del Movistar, François Pidar, del AG2R, Gorka Izaguirre, del Astana, Lapson Cradoc, del Education First, Damien Hobson, de Milchelton Scott, Emmanuel Gretzavier y Ben O'Connor, de Dimension Data, Mateo Favro, de Catiusa, Alpesín, Ángel Madrazo, de Burgos BH, Aleix Aramburu, de Caja Rural, y Miquel Iturria, del Euskadi Murías. Más adelante, terminarían de llegar a esa cabeza de carrera tres hombres como Remy Cabaña, del The Kuning Quick Steps, Jonathan Lastra, de Caja Rural, y Benjamin Tomás, del Groupama FDG. Destacar que también intentó llegar a esa cabeza de carrera, esa cabeza de pelotón, cabeza de pelotón, no, mejor dicho, cabeza de carrera, Cyril Barthe, el corredor de Euskadi Murías, pero no lo logró y tuvo que volver al pelotón. En este grupo de 14 corredores, ya sería consentido por el pelotón, y quien más, quien otorgaba el pelotón, una ventaja de 7 minutos ya al paso por el kilómetro 34. En el pelotón, el equipo que marcaba la pauta, era el Jumbo Visma, el equipo del líder Primo Rockley, como digo, marcaba la pauta, iba marcando el ritmo. El primer porto del día, el Goldo Oskic, de tercera categoría, lo coronaría Madrazo en primer lugar, para ampliar un poquito su ventaja. En esa clasificación de la montaña, seguido de O'Connor y Gorka Izaguirre. Al paso por este puerto, la diferencia con la escapada, ya iba a superar los 8 minutos. El siguiente punto importante sería el Goldo Ispegi, de segunda categoría, un punto donde se rompería la armonía en la fuga, con varias aceleraciones, y finalmente nos dejaría un trío cabecero con Gorka Izaguirre y Ale Saramburu, además del Lawson Grado, que les alcanzaría durante el descenso de este puerto. El paso por esta cima, el primero en pasar fue Aramburu, segundo fue el corredor de Astana, Gorka Izaguirre, a su rueda, y Kradok, unos metros por detrás, que como digo, les acabó pillando, les acabó, si se me permite la expresión, les acabó alcanzando en ese descenso. Por detrás de la cabeza de carrera, se situaría un grupo perseguidor con medio minuto de desventaja, mientras que, bueno, pues en el pelotón superaba ya los 12 minutos de diferencia al paso por esta cima. Durante el ascenso al Col de Ochoondo, en el grupo perseguidor, había entendimiento para reducir los casi 30 segundos que le separaban de la cabeza de carrera. Ahora, falta de 4 kilómetros para coronar, saltaban de este grupo perseguidor Damian Hobson y Emmanuel Gretzavier, en busca de esos tres corredores cabeza de carrera, donde llegarían, antes de coronar este Col de Ochoondo, para juntarse con Kradok, Aramburu y Gorka Izaguirre, se juntarían un quinteto, además de, junto a ellos, Emmanuel Gretzavier y Damian Hobson. Por detrás, y antes de llegar a esta cima de Ochoondo, iban a contactar otros dos corredores con la cabeza de carrera, para formar un grupo de siete, donde tenemos que incluir a los cinco que dije antes, tenemos que incluir a Favro y Vidar. La cabeza de carrera también iba a ir engordando hasta los siete corredores y Hobson atacaba para llevarse Aramburu y Kradok a su rueda. Estos tres serían los primeros en coronar Ochoondo y conseguían, durante el ascenso, unos 10 segundos de ventaja sobre el cuarteto perseguidor, conformado por Emmanuel Gretzavier, Vidar, Gorka Izaguirre y Favro. Eso sí, durante el descenso, se volvería a conformar la cabeza de carrera con esos siete hombres que contaban, que contaba, se volvía a tener la cabeza de carrera, esos siete hombres que tenían antes de coronar este Ochoondo. A la vez que Favro sufría un pinchazo, llegaba esa cabeza de carrera, Jonathan Lastra, y el pelotón ya superaba los 15 minutos de diferencia. La cabeza de carrera, que seguía engordando en corredores, y se incorporaban en este momento Jorge Arcas, Benjamin Tomás y Cabaña, junto a Miquel Iturria. Y escasos metros iba a durar esta configuración porque Miquel Iturria iba a lanzar el ataque definitivo a 25 kilómetros para el final. Ese ataque de Miquel Iturria aprovecharía las dudas entre los corredores que caminaban en persecución y la indecisión de Caja Rural, sobre todo, a trabajar con dos hombres entre los perseguidores, aprovecharía para alcanzar más de medio minuto de ventaja sobre el grupo perseguidor, donde, como digo, faltaba entendimiento y Caja Rural, que tenía dos hombres, bueno, pues dudas, falta de fuerzas, un poco de indecisión también iba a permitir que esa ventaja superaría el medio minuto. El hombre de los Codimurias, que llegó a tener 47 segundos de ventaja, pero los movimientos de atrás, por la parte de atrás, iban a parones, ¿no? Ataco, me paro, ataco, me paro. Bueno, pues esos movimientos iban a hacer que esa diferencia se redujera. Ahora, Lastra y Cabaña eran capaces de abrir un pequeño hueco en busca de Miquel Iturria y ese dúo perseguidor también se iba a unir Emmanuel Gresavier, que se lanzaría por el corredor del Murias. Con él se llevaría Damian Hobson, a Vidar y a Lastra, pero al paso ya por el sprint intermedio, Miquel Iturria disponía de tan solo 12 segunditos de ventaja sobre Emmanuel Gresavier, Damian Hobson, Vidar, Lastra, Jonathan Lastra y Laupson Cradoc. En este grupo había algunas dudas y en el transitar por Navarra ya en la zona española de la etapa, hoy en España a poquitos kilómetros, se iba a Parones. Finalmente, y con muy poquita ventaja, se iba a llevar la victoria Miquel Iturria, como digo, con ese ataque a 25 kilómetros de meta, que aparte de ser la victoria para un equipo Pro Tour español, para un equipo Pro Tour, y bueno, pues eso siempre que consigue la victoria un equipo de segunda categoría, te llena de los aficionados, nos encanta, ¿no? Y nos llena de orgullo y bueno, pues nos hace levantarnos un poco del sillón de esta forma, atacando a 25 kilómetros de meta y en los últimos 10-15 kilómetros, manteniendo una ventaja en torno a los 10-15 segundos, ser capaz de mantenerla y mantener ese nivel de esfuerzo, es algo que, bueno, pues digno de alabar del corredor de Euskadi Murías, que como digo, ha conseguido esta victoria atacando a 25 de meta. Segundo en el sprint del grupo perseguidor sería Jonathan Lasta, que se impuso a Lawson Cradock, por su parte, el pelotón que llegó a 18 minutos 35 segundos del ganador, eso sí, nada comparable con los casi 40 minutos que llegaron hace tres años a esta misma localidad de Urdax, que llegaron, como digo, el pelotón. Mucho tiempo, yo creo que, bueno, pues se les puede permitir un momento de impas, si eso nos da ataques y emociones en los futuros días y yo creo que tampoco es comparable en cierto modo con lo que pasó en la primera jornada de Pirineos en el Tour de Francia. En aquel momento yo mismamente lo critiqué mucho, en este momento yo creo que ya llevan un castigo los corredores en las piernas y se les puede permitir esta pequeña licencia, pero como digo, en Asturias y en los Machucos están obligados a darnos espectáculo. Calor Semana Santa el sardinero Bañarnos en vaqueros Especial Vuelta a España 2019 en Demarraje ¿Por qué me llueven hoy tantos recuerdos si tras cada te quiero? Momento de llevar el micro a la línea de meta. ¿Qué han dicho los protagonistas? Éramos dos locos que al tocar el fondo Empezamos escuchando al corredor de Euskadi Murías al vencedor en el día de hoy a Miquel Iturria en declaraciones a Radio Televisión Española. Estoy feliz, ¿no? Al final nunca he ganado en profesionales y mírame estrenarme aquí en la Vuelta a España cerca de casa en una etapa que había venido a ver pues es un sueño hecho realidad. Bueno, vine un día un entreno que bueno todavía había descansado y va vine a disfrutar de la bici y dije voy a venir aquí a ver la etapa esta y hice lo que es el último puerto desde Izpeg y más o menos esta meta y bueno siempre pensando en estar en la fuga el día de hoy pero de ahí a ganar hay buen cacho. La verdad que tenía buenas sensaciones pero soy bastante diésel y al ritmo iba bien pero cada vez que arrancaba veía que me costaba que no podía cerrar los huecos y me he quedado ahí con Azca Escarraña y Tomás y hemos ido a relevos a esta meta y cuando ya los veíamos los teníamos encima me ha dicho Odrio hazte el muerto que atarde la rueda de estos tres y cuando empalmeis arranca arranca como si fuese tu último ataque y así ha sido me he atacado a tope con lo que tenía quedaba muchos kilómetros y bueno un poco a la aventura pero bueno creo que ha abierto hueco enseguida y de ahí a esta meta aguantar 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 y pensaba que me iban a pasar aquí a cien metros de meta pero mira no ha sido así ¿Cómo has vivido el final? Al final escuchaba mucho mi nombre había conocidos aunque no sabía quiénes eran en el momento que iba ahí a tope pero sí que escuchaba voces conocidas tal y bueno la verdad que para lo que soy yo he mirado un poco para atrás sabía que la única forma de ganar era mantener el ritmo lo más alto posible y he ido así hasta esta meta y a falta de dos dos y algo en la curva derecha se he mirado y he visto que tenía hueco aunque sí es verdad que en el último tramo que picaba para arriba he mirado atrás y los he visto muy encima he dicho uff va a estar complicado pero bueno he dicho si me pillan estando fresco soy lento pues así ya no voy a hacer nada así que he seguido a tope hasta esta meta y se ve que no sé han parado o algo y mira he conseguido llegar no sé siempre sueñas con esto pero no sé ahora lo he conseguido y yo creo que no me lo quiero todavía no sé lo que ya seguro luego a la tarde o noche veré la etapa tranquilamente y veo primera victoria del corredor de Euskadi Murías digo yo de Caja Rural primera victoria del corredor de Euskadi Murías en su carrera como profesional y debutó como profesional hace tiempo en 2012 2014 con el Euskadi y primera victoria como digo en una vuelta a España que te quiten lo bailao escuchamos a alguien que podía haber ganado hoy fue segundo Jonathan Lastra escuchamos a los micros de la cadena COPE si la verdad que lo ha hecho muy bien mira que yo viendo el recorrido pensaba que era buen punto pero bueno la verdad que con la fatiga que llegábamos viniendo yo de atrás pensaba que iban a doler más las patas y que la verdad que nadie se iba a atrever a arrancar ahí y bueno mira lo ha hecho se ha ido unos metros hemos intentado mantener la calma pero bueno al final ha tenido las piernas necesarias y ha llegado solo bueno no tampoco nos han dejado total la gente pasaba pero si es verdad que ha habido un momento ya antes de empezar igual el repecho donde si ya nos ha tocado mover he arrancado de lejos simplemente para que Alex no tuviese que hacer nada simplemente ir a rueda y bueno pues al final no se como ha hecho por detrás han empalmado dos tres he aguantado ahí en el repecho y le llevamos a Iturri alante o sea cerca y bueno al final ha mantenido bien los típicos últimos dos kilómetros que terminas un poco que dudas que no se que y bueno a esos cinco segundos con los que ha llegado y si si por supuesto la verdad que a ver si le veo y le felicito lo ha hecho de puta madre y oye hay que felicitar de la mañana la mañana la salida es un poquito más sencilla igual habrá que hacerlo con más cabezas si no entro tampoco pasa nada pero bueno intentaré y finalizamos escuchando también a los micros de la cadena COPE al corredor al compañero de Jonathan Lastra Aless Aramburu que también tenía opciones de conseguir la victoria hoy y no lo consiguió que he dicho yo antes que fue segundo Jonathan Lastra y si fue segundo Jonathan Lastra ahora dudaba si había sido Lastra o Aramburu pues escuchamos al compañero de Lastra escuchamos Aless Aramburu si bueno al final era otra fuga que queríamos coger y bueno hemos cogido Lastra y yo la fuga y bueno ha sido un caos los últimos kilómetros y se iban grupos los cogíamos se iban otros y bueno hemos intentado ahí y ha entrado Lastra persiguiendo en ese grupo y yo pues por detrás esperando la oportunidad bueno no sé al final había muchos ataques y había cojo era mucho sobra también y Turres ha ido ha cogido un hueco y bueno al final pues ha llegado también me ha querido coger la fuga y he cogido la fuga y he ido he vivido con muchas acciones pero bueno habrá que levantarlo al pie y conseguir otra oportunidad se comenzó a utilizar en 2010 y ya es el color de la vuelta el mayor rojo designa líder de la general ¿quién lo vestirá mañana? fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar huela sin cambios en la clasificación general ya saben los protagonistas de la clasificación general que llegaron a 18 minutos la victoria de etapa fue para Mikel y Turría a 6 segundos llegaron Jonathan Lastra segundo y Lauson Grado tercero también a 6 segundos para ser cuarto y quinto Damien Hobson y François Vidard Manuel Gresavier que lo hizo a 9 segundos a 12 segundos llegaron para cerrar el top 10 Benjamin Thomas Mateo Favro Górquez Aguirre y Remy Cabaña la clasificación general sin cambios pero la repasamos como todos los días con Primo Rocklick en cabeza a 1'52 Alejandro Valverde a 2'11 Miguel Ángel López Nairo Quintana a 3 minutos a 3'05 Tadej Pojakar a 4'59 Hagen Rafa Almayka a 5'42 a 5'49 Nicolai Det Dailanteus a 6'07 y a 6'25 Cierra el top 10 Wilco Kelderman El hombre de las nieves en la vuelta es vestido con mayot blanco a puntos azules para vestirlo no debes jugar la lotería sino escalar muy bien los grandes puertos El mejor escalador de esta vuelta 2019 es Pues vamos con esa clasificación de la montaña vamos con el Col de Oskic de tercera categoría donde Ángel Madrazo el único importante en el día de hoy que de los que puntuaron para esta clasificación consiguió los 3 puntos Ben Oconor 2 puntos Igor Kaisaguirre 1 puntito de segunda categoría tenemos el Col de Ispegui donde Álex Aramburu se llevó 5 puntos Jorge Kaisaguirre 3 y 1 puntito para Lawson Kradok y el Col de Ochoondo Damien Hobson se llevó 3 puntos Lawson Kradok 2 puntos y Álex Aramburu 1 puntito Ángel Madrazo que amplía esa ventaja 32 puntos poquito lo amplía en 3 puntos más 21 tienen Bouchard Alejandro Valverde 18 puntos 17 puntos tiene Sergio Luis Henao 16 Miquel Vizcarra Jetschebol 11 puntos con 10 puntos Tadej Pohakar Primoz Roglic y Bernsteiner y Good Bulls cierra esta clasificación con 9 puntitos cierra el top 10 de esta clasificación El hombre más regular de la Vuelta a España viste de color verde y este hombre es Seguirá siendo en el día de mañana Primoz Roglic sin incidencia para esta clasificación ni en línea de meta ni en el sprint intermedio repasamos ese sprint intermedio colocado en si no me equivoco en Sumárraga me parece que si no me equivoco estaba en esa localidad el sprint intermedio en todo caso 4 puntitos para Miquel Iturria 2 para Gorka y Zagirre 1 más para Damien Hobson en línea de meta repaso el top 5 de reparto de estos puntos ya saben misma clasificación que la clasificación de la etapa 25 puntos para Miquel Iturria Jonathan Lastra 20 16 para Lovson Gradoc Damien Hobson 14 cerrando el top 5 12 puntos Françoa Pidar no fueron los únicos que puntuaron ya saben puntúan más corredores pero misma clasificación no merece la pena además tampoco es importante la clasificación en el día de hoy para la clasificación general por puntos así que vamos ya con la general por puntos Primoz Roglic 89 puntos Nairo Quintana 70 61 Alejandro Alberti Tadejpoja Carza Ménet 45 puntos 42 para Miguel Ángel López Dailantius 37 34 para Fabio Jacobsen Alessar Amuru 32 cierra el top 10 Lawson Gradoc con 30 puntitos y nos vamos con la última de las clasificaciones Por primera vez en la historia la vuelta distingue al mejor joven con un mayot blanco que el día de mañana aportará Seguirá aportando Miguel Ángel López como decía en el día de hoy si no hubo diferencias en la general tampoco hubo en el día de hoy vamos con la clasificación de la etapa filtrada por el más joven Emanuel Cresabier fue el mejor joven en línea de meta Benjamin Tomás a 3 segundos igual que Mateo Favreau y Remy Cabaña junto a Alessar Amuru a 9-0-2 llegó Ben Oconor y ya 18-26 completaron el top 10 Hostede Nielsen Powerless Seb Kius y Cristian Rodríguez nos vamos con la general donde tampoco hay diferencias como les decía Miguel Ángel López a 54 segundos de Miguel Ángel López que es el líder Liene Tadejpoja Carse Gendresiguita 7-56 a 12-28 Oscar Rodríguez Daniel Felipe Martínez a 13-01 a 13-06 lo hace Jim Knox Rubén Guerreiro a 14-29 Frankini a 16-52 a 17-19 Manuel Cresabier completa el top 10 de la clasificación del mejor joven a 25-23 Cristian Rodríguez el corredor más combativo en el día de hoy fue Ale Saramburu y por equipos Movistarting amplió su ventaja sobre Astana que ahora es segundo a 21-54 Jumbo Bisma tercero a 36 26 36 minutos 26 segundos ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo de las dos ruedas? No dudes más Demarrajeweb.com es tu sitio favorito Si sigues el ciclocross la pista la ruta o simplemente quieres saber un poco más de ciclismo la visita a Demarrajeweb.com es obligada Ya sabes Demarrajeweb.com es tu página web especialista en ciclismo Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje Demarraje en ACUP Radio Continuamos con todo el ciclismo de la mano de la mejor grupeta Yendo más despacio Nunca aprendí a frenar Ni a volar más alto No pasé de tu portal Bestias de luto Cuando bailas frenesí Últimos minutos de la mañana que como siempre aprovechamos para ver lo que nos espera en el día de mañana una jornada que arrancará desde el circuito de Navarra y llegaremos hasta Bilbao llegaremos a la localidad Vizcaína de una etapa que arrancará a las 1 menos 10 de la mañana de la tarde mejor dicho a la 1 y cuarto sobre la salida lanzada ya saben a las 6 menos 25 como siempre según el horario intermedio llegaremos a Bilbao una jornada que si va muy rápido llegaremos a eso de las 5 y 20 según el mejor de los horarios previstos si va muy lenta el peor de los horarios previstos 6 menos 10 Bilbao que además de acoger la llegada de mañana perdón acogerá la salida del viernes y los corredores afrontarán en el día de mañana una etapa con un puerto de tercera categoría en la primera parte y ya a partir de ahí habrá un terreno prácticamente llano luego un terreno favorable un descenso hasta ese final con 3 puertos de tercera categoría los 3 los 2 primeros tercios de la etapa como decía serán llanos con ese descenso y los últimos 40 kilómetros se encadenarán los 3 altos de tercera categoría con el alto de Urrut Timendi con 2,5 kilómetros al 9,2% el alto del vivero con 4,3 kilómetros al 7,7% y tendremos ya la pared que deberá decidir la victoria de etapa con 2,2 kilómetros al 12% de pendiente media eso se corona y a partir de ahí será bajada transitar hasta la capital vizcaína hasta Bilbao reseñar que los últimos kilómetros cuando falten poquito menos de 4 kilómetros para el final habrá una curva a derechas más o menos pronunciada que sería ciertamente peligrosa y a falta de 12 kilómetros y medio para el final en ese transitar en esa entrada hasta el corazón de Bilbao habrá varias dobles curvas varias contracurvas y varias curvas de 90 grados como digo que podrían complicar en el caso de que la carrera llegue con un grupo más o menos numeroso de corredores podrían complicar el transitar por Bilbao llegada a esos últimos kilómetros hasta Bilbao eso es un poco el esbozo que tenemos para mañana mañana si me preguntan ¿quién es el máximo favorito para ganar? pues les diría que Valverde para que se hagan un poco la idea de lo que puede ser la etapa de mañana pero es que nuestro Valverde Valverde el campeón del mundo está peleando por la Vuelta a España y no creo que se meta en esta pelea porque no debería de ser una jornada para los hombres de la general todo puede pasar aquí en cualquier día puede pasar cualquier cosa pero a priori mañana debería ser ni siquiera quizás para una fuga sino para segundos espadas hombres rápidos en esas paredes en esos puertos y que lo busquen desde lejos veremos lo que pasa en todo caso emocionante lo que tendremos en el día de mañana seguro como toda esta Vuelta a España y hasta aquí llega nuestro programa de hoy nos pueden seguir nos pueden volver a escuchar en demarraje.com en facebook.com barra ciclismo demarraje en twitter arroba demarraje.com en youtube radio demarraje y en iVox en radio demarraje o demarraje a secas recuerden salgan a pedalear nos vemos mañana con la decimosegunda etapa de esta Vuelta a España 2019 y mucho más hasta luego miro en el espejo y ya me siento un líder no existe el dolor noto la victoria y en mis piernas voy a tu rebujo voy chupando ruedas todo es pequeño a mi alrededor cuando despiendo solo escucho el ritmo de mi corazón y yo nunca pensé en poder salir ineso a tumba abierta me la juego hoy pero subir apretando los dientes para ser el gallo no causa dolor luchando fuerte a demarraje sintiendo el calor luchando fuerte a demarraje sintiendo el calor extensa una ación cuál en la